Hoy vengo a morir o asiento para toda mi gente Hoy vengo a catarme el día de un ritmo y sabor Hola que tal, mi nombre es Diego Bocanista de Rebelson Bar Los invitamos a que estén pendientes porque ya se viene el nuevo material discográfico Así es de que por lo pronto pueden escuchar nuestro sencillo Un Beso Sin Si A través de todas nuestras redes sociales Gracias